Todo héroe, toda leyenda, tiene que comenzar en alguna parte. ¡Ay, madre! Quisiera ser entrenado. En tocar la campana. Quiero ser caballero. ¿Estás loco? Menudo bicho raro. Olvídate de los cuentos de hadas. Porque los grandes héroes... Justin. 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 Suena noble, pero un poco soso, ¿no te parece? No siempre son como esperas. ¡Flipa con esto! No olvides proteger tus partes nobles. Para esta prueba, elegimos al dragón. ¡Qué miedo! Justin y la espada del valor. Próximamente en cines. 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 Gracias.